El avance en el uso de las criptomonedas muestra que éstas llegaron para quedarse, por lo que se necesita que los gobiernos generen una regulación inclusiva viendo hacia el largo plazo, en lugar de reaccionar ante las fluctuaciones de corto plazo. Como lo visto en el reciente shock de estas monedas, afirmó el Foro Económico Mundial, WF por sus siglas en inglés. La reciente caída de las criptomonedas tuvo que ver con los algoritmos usados. Sin embargo, las criptomonedas están aquí para quedarse y creando regulaciones inclusivas se tendrá un sistema más ágil, eficiente y resiliente. En el documento CryptoCash, que difundió el WEF, en el marco del Foro Económico de Davos, que se realiza esta semana, se explicó que la caída que se registró en las criptomonedas como el Bitcoin en la semana del 8 de mayo, hay que digerirlo y clarificarlo para entender qué pasó, sobre la base de que estas monedas aparecieron apenas en el 2009. Añadió que esa caída de las criptomonedas se dio en momentos de alta inflación y en medio del endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos para frenar las alzas de precios. Además, la ingeniería de la economía global parece convertirse en una carga pesada ante la guerra Rusia-Ucrania, el rompimiento de las cadenas de valor, los cuestionamientos en torno a la seguridad alimentaria, la pandemia y sus efectos inflacionarios, entre otros. En medio de todo ello, el Foro Económico Mundial aseguró que lo que se observa es que cada que estalla una burbuja los especuladores salen y dejan a los verdaderos usuarios y constructores de la tecnología, lo que hace que los sistemas sean más ágiles, eficientes y resistentes. Para el WEF, el término criptomonedas, se moverá a Stablecoin, que es una acción digital que pretende mantener el mismo valor de una canasta de acciones, siendo el dólar el activo más común a la fecha.